Y se acabó el tiempo de adelgazar y mantenerse en forma, torturándose. Está de moda lucir exbeltos y solo teniendo sexo. A nuestros famosos la idea les encantó. El tema de adelgazar, reducir calorías y mantenerse siempre en forma ahora puede ser más divertido de lo que se imaginan si se aplica la técnica del sexercise o ejercicio durante el acto sexual. Una tendencia aplicada por celebridades como Kim Kardashian, Mel B, ex Spice Girl o Samantha Jones, de Sex on the City. En la que dicen que el mejor ejercicio para adelgazar se hace bajo las sábanas. Rico, pues si se puede disfrutar y al mismo tiempo hacer ejercicio, pues por qué no. Si queremos bajar en Colombia los altos índices de obesidad, sobre todo en la parte abdominal, por favor practiquemos esta técnica. Numerosos estudios hablan de esta práctica donde los cálculos matemáticos en la cama resulta ser bastante alentadores en cuanto a la reducción de calorías. Carrie McCloskey, autora del libro La máxima dieta del sexo, dice que un encuentro sexual de media hora quema 150 calorías y de una hora 350 calorías. Ciertamente para los practicantes va a ser mucho más agradable que de repente ir al gimnasio. El tema dulce de la pasión es clave. Desvestir a la pareja reduce 12 calorías, un beso apasionado 60 calorías, las cosquillas 30 calorías. Según Richard Smith, autor de cómo adelgazar con el sexo, mientras más pasión, más energía y más quema de calorías. Lo que importa es la intensidad con que la persona se entrega a ese momento. Esto todo nos va a decir con la respiración cuando aumenta, con los latidos del corazón, toda la quema calórica va a estar concentrada en eso. La teoría está escrita y de usted depende que la práctica funcione. ¡Gracias! ¡Gracias!